Y así seguimos compartiendo la tarde, informate como lo habíamos anunciado durante la semana Llegó el día, hoy jueves, dijimos, habíamos prometido que íbamos a intentar hablar Con esta voz que estamos escuchando ahora de fondo La nueva propuesta que tiene Córdoba, capital que nace desde Córdoba hacia todo el país Como es Van Guardia y de la mano del Dani Guardia, ex vocalista de la barra Quien ahora, bueno, con una carrera realmente impresionante que empieza a desarrollarse con muchísimo futuro Dani, si me escuchás, muy buenas tardes, Néstor, te habla, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo andás? Un gusto, buenas tardes Bueno, para nosotros también, sabés lo que es el gusto por estar charlando Bueno, Dani Guardia ahora en este nuevo proyecto que es Van Guardia Comentanos un poquito, Dani, ¿cómo anda todo? Sí, sí, bueno, muy contento con este nuevo proyecto, ¿no? Con esta nueva propuesta para la gente Ya hace un poquito más de un año que hemos salido con la banda Gracias a Dios en Córdoba nos va fantástico en el primer día que salimos Debutamos en la Plaza de la Música, ex viejo usina Después de ahí arrancó nuestra carrera, digamos, mandó nuestra banda Y en serio no lo hemos parado Hemos hecho muchas cosas en este año y algo que estamos No me puedo quejar para nada Hemos hecho temporada el verano pasado en Carlos Paz El Movimiento Rojo, que nos fue bárbaro, nos vio mucha gente de todo el país Estaba veraniando en Carlos Paz Qué sé yo, hemos presentado el disco en la Plaza de la Música De Afonso, nuestro primero y único disco que tenemos en la calle Presentamos en la Plaza de la Música Después dejemos el aniversario en Villa Retiro Que es un club legendario en Córdoba Tocamos en los mejores lugares aquí de Córdoba En la Plaza del Rey, con llenos total Cada vez que nos presentamos, tomamos los meses ahí Baile por todo el interior de Córdoba Y hemos tenido la posibilidad de salir en algunas otras provincias Todavía de a poco Porque hoy quiero que vayamos de a poco Tampoco no puedo dejarme tanto Hasta que el equipo ya sepa lo que es el Dani Guardia con el nuevo producto, ¿no? Exactamente, bueno, pero Obviamente un producto que ha sido aceptado Realmente un estilo muy lindo, ¿no? Estas canciones, estas letras El estilo precisamente que le pusiste vos, como siempre A todos los temas Ya cuando estabas en la barra Ahora, hoy por hoy también Con esa personalidad y obviamente ese toque especial Que le da el Dani Guardia a cada tema Y sí, viste, yo traté de seguir el mismo estilo Que venía haciendo en todos esos últimos años, ¿no? Obviamente que tiene un toquecito diferente Obvio, sí Porque obviamente es otro reglador que arregla los temas Y todo eso, ¿no? Pero bueno, creo que el disco El primer disco, el único disco de Vanguardia Pegó mucho Salimos a la calle con Dame una oportunidad Solo Y es un tema que todavía tenía mucha fe Que estuvo muy bien Pero después salió El Valiente Y realmente es el caballito de batalla Que mató a todos, ¿no? Mató a una oportunidad Mató El tema del disco, digamos, ¿no? Y bueno, el disco está muy interesante En esto, no sé si lo has escuchado completo Sí, sí Está muy interesante Tiene muchas cosas lindas Tiene el tema de Gloria Estefan Corazón Prohibido Que está muy lindo Versionado y con mucho ritmo Después decir adiós Que es un temazo Que es un tema que yo lo hacía antes en la barra Y nunca fue grabado Y grabarlo ahora La gente le gustaba mucho ¿Sabés qué tema, Dani? Disculpame Acá en Molde En Corren Molde En la zona Y que nos gusta mucho Nosotros también, personalmente Como este loco Lo que estamos escuchando Tebaso Para hablar de ese tema Tebaso Tebaso Es un temazo Que está todo bueno Porque se trata de la historia De un chico que está enamorado De una mujer Y la mujer no le da bolita, ¿no? A muchos le debe haber pasado eso, ¿no? Y a muchos, a muchos Sí, llega mucho la letra A los chicos les gusta mucho Esa cumbia Y luego cuando la tocan En el baile Explota Así que, bueno Que eso yo Después como un tema lento Que lo cantamos a dúo Porque les cuento a la gente Tengo también otro cantante De la banda Que se llama Gonzalo Martínez Que me ayuda un poco Por las noches, ¿no? Canta De tres y cuatro temas Por selección Y bueno Juntos hacemos el baile Y ha tenido Muy buena aceptación Con la gente Y bueno Te cuento, Néstor Que estamos grabando Nuestro segundo material Está grabado, mejor dicho ¡Qué bueno! Completamente en vivo Todo en vivo Y bueno Si Dios quiere Ahora lo estamos teniendo A mezclar Y si Dios quiere Para fin de julio Estará la venta Perfecto Dani, bueno Vos nos decías Que de a poquito Se van proyectando Hace muy poquito Estuvieron aquí En Río Cuarto También, ¿no es cierto? Claro Estuvimos en Río Cuarto El sábado pasado Estuvimos en Río Cuarto Por segunda vez Si no me equivoco Por segunda vez En Complejo Club Ciudad Algo así ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí Sí Estuvimos ahí Y la verdad que De a poquito Vamos sumando gente Estuvo fantástico Estuvo muy bueno Con un final En un cierre Que la gente No nos dejaba ir Y eso es lo más lindo Lo más lindo Que te pasa Cuando vas a tocar En un lado Con Vanguardia Yo por lo menos Nunca me pasó Nunca me pasó En los 20 años Casi de carrera Que tengo Con otras orquestas O sea Nunca me pasó Que terminamos el baile Y la gente Pide otro Desesperado Y cantas otro Y te pide otro Y no te deja ir Pero es tremendo El cariño de la gente Y el apoyo Para esta banda Es algo que no tiene palabras Sinceramente Bueno, te comento algo La gente está enviando mensajes ¿Cuándo Vanguardia En Coronel Molde? Lo están preguntando ¿Viste? Tengo mucha gente En el Facebook Vos sabés Es un amigo De Coronel Molde Hay mucha gente Que pregunta Y bueno Es lo que te decía Un poquito realleno Que vamos de a poquito Yo quisiera tocar Todos los puntos De la Argentina Todos los puntos De Córdoba Del país Y bueno Pero de a poquito Vamos No quiero Apresurarme Está bueno Que sigan Haciendo el aguante De su provincia De su ciudad O de su pueblo De su donde sea Está buenísimo Que nos sigan Haciendo el aguante Porque es lo que Más fuerza nos da A nosotros Para poder Hacer cosas Exactamente Bueno Pero lo importante Trabajando Poniéndole Bueno El pecho A este nuevo A este nuevo Proyecto Bueno Una idea Una idea Tuya Y obviamente Que marche bien Es algo muy positivo ¿No cierto? Si seguro Muy positivo Es un antes Y un después En mi vida En mi vida Artística Para mí Para mí Al tener esta banda Ya más de un año Que estemos tocando Porque tenemos Tres bailes El fin de semana Pasó Tuvimos cuatro bailes Y no es poco Para una banda nueva Estuvimos tocando El jueves Santana Que casualmente Hoy también estamos En Santana Porque es un lugar Aquí en Córdoba Que está cerca De shopping Nuevo Centro Es muy lindo Onde disco Que se puede ir temprano A comer Y después toca la banda Todos los jueves Ahí yo fijo Después del viernes Realmente salimos afuera El jueves pasado El viernes pasado Fuimos a Politaliano Que nos fue fantástico Por primera vez A Politaliano Nos fue fantástico Era la fiesta En el radio De ahí del pueblo Bueno El sábado tuvimos En Río Cuarto Que nos fue bárbaro Y el domingo Vinimos aquí a Córdoba A Cuernavaca Que es un lugar Que está muy de moda ahora En Nueva Córdoba Boliche Que también Nos fue bárbaro Así que ¿Qué más se puede traer? Cuatro días a la semana Trabajando Y tranquilo Y creo que yo no necesitaba Estar tranquilo Con mi orquesta Y rodeo de gente De buena onda Bueno Este sábado Estar en Altagracia Si no me equivoco Estaba viendo aquí En la página De ustedes Exacto Exacto Este sábado Estamos en Altagracia En 8 milímetros Un dinarijo Que era ahí Y bueno Y esta noche En Santana En Santana Así es Y escuchá Escuchá Hemos cerrado Para el 2 y 3 2 y 3 de agosto Para ir a Tucumán Que es la segunda vez Que vamos a Tucumán Por eso viste Está bueno Es una banda nueva Que recién Yo estoy hablando De por primera vez Vamos a tal lado Por segunda vez Vamos a tal lado No tengo ni siquiera O sea Vamos por primera vez Y lo bueno Que te vuelven a llamar Viste Lo bueno que te vuelven a llamar No es que tocamos No es que tocamos una sola vez Y no vamos nunca más Que vuelven a llamar Y eso porque a la gente Le gustó Porque a la gente Lo pidió Porque a los productores Les sirvió También el producto Así que Vamos ahí Cerramos el 30 de agosto Para ir a San Juan Por primera vez También Que es muy importante Te cuento esto Porque es muy importante Para mí Sin duda Estamos en tratativa De cerrar Buenos Aires Para septiembre Ya casualmente Antes de salir Ahí a tu programa En el aire ahora Estuve saliendo En el aire Por cuatro radios De Buenos Aires Que son las radios Que tiene Tornado Allá en un complejo Un lugar grande Que van todas las bandas De Córdoba Las bandas ya consagradas Y bueno La gente habló con nosotros Me hicieron salir por la radio Para que ya empiece la gente A escuchar más Lo que es Vanguardia Para que podamos En septiembre Y a Buenos Aires Bueno Realmente Nos pone muy contentos A nosotros también Bueno Vernos Es cierto Que hoy por hoy Se empieza a disfrutar Todo eso Que se originó Hace un año atrás Cuando me imagino Que haber dado ese paso Tiene que haber sido Un paso muy importante En tu vida Un paso por ahí Muy pensado Pero que por suerte Ha salido bien Como por ejemplo De decir Dejar una banda Ya conocida Para formar otra Debe ser algo muy importante Por eso Néstor Cuando El tema El valiente Es un tema Que yo lo grabé En el disco Que es un poco Me identifica a mí Por eso Porque el tema Habla de eso De ser valiente En la vida De afrontar los problemas De afrontar De tratar De llevar a cabo Los sueños De uno De cualquier ser humano Y el que tenga miedo Que esté asustado Te quede en su casa Guardado Exactamente Es un tema ¿Entendés? Entonces Hay que empezar Para adelante nomás Tratar y luchar Y buscar Nuestros sueños Pero trabajando Si no te arriesgas Y no te crees En vos mismo Nunca vas a llegar A ningún lado Así que Para mí Para mí es un sueño Esto De tener La banda propia Y aparte Y el éxito Que tenemos Porque es un éxito Que sinceramente Yo no lo respetaba Que sea tan así En un año ¿Me entiendes? Yo digo Esto va a largo plazo Vamos a remar Dos años No, pero Esto es impresionante Desde que salimos Nos quitamos más Tocamos los mejores lugares Más consagrados Yo por ahí Pongo el freno Sinceramente Pongo el freno Porque no quiero ir tan rápido No quiero que pase Quiero ir quemando de tapas Como tiene que ser ¿Me entiendes? Con la banda Entonces yo soy tranquilo Acá yo no tengo Que rendir cuenta a nadie Es mi historia Es mi banda Tengo un grupo humano Perfecto Labura mi cuñado Conmigo de manager Tengo un amigo De toda la vida De la música Que es mi reglador Marcelo Salger El chero que toca el piano ¿Me entiendes? Entonces Tengo un grupo De amigos Que me apoya Y estoy tranquilo Lo costó Muy tranquilo Sinceramente Bueno Dani No te robamos tiempo Che me dijiste Que se viene algo nuevo Che para nosotros Para la gente Del sur de Córdoba 75 kilómetros De Río Cuarto Casi ya con el límite Con San Luis Te digo que nos escuchan También por toda esa zona ¿Qué podemos? Un pedacito Si te parece Un pedacito de un tema Acá ponemos Vamos a hacer una cosa Néstor Vos sabés que anoche Casualmente me trajeron El máster del disco Yo tengo aquí en mi casa Cuando estuve analizando Escuchando que esté todo bien Y bueno Yo ya me atrevo A decir Que hemos conquistado Río Cuarto Por lo menos La zona Hablando de Cerca de General Molde Hemos conquistado Río Cuarto Porque es la segunda Vez que fuimos Y estuvo Igual o mejor Que la otra vez Que tuvimos Entonces eso Te da la pauta Que a la gente Le gustó Y estuvo de nuevo Haciéndole aguante Entonces Bueno Lo que te quiero hacer Te hago escuchar Si querés algo Te hago escuchar De nuevo Dale Hacemos Nintendo Por lo menos Para que escuches algo Por supuesto Todo el disco en vivo Gravé En Sale del Rey Que vos lo tenés Adelanto No soy el hombre malo Seguramente Exactamente Si Bueno Ese tema lo grabé en Sale del Rey Que va a venir en el disco nuevo No soy el hombre malo Y con nosotros también Grabó Pégate más Perdón No tengo el valor Muy bien Que es lo que adelanto Y Después grabamos en Jesús María En el establo Después grabamos en En el aniversario nuestro En Villa de Retiro Que fue fantástico Y Le damos a mí En Ojo de Agua En Santiago del Estero Porque Ojo de Agua Desde el primer momento Que salió Vanguardia Nos hizo la poder La gente Vamos a un lugar Que fuimos como cuatro veces A tocar ahí Y nos va bárbaro Así que Quise grabar el disco Una parte del disco Para devolver la gente Un poquito eso Perfecto Grabe Grabe un par enganchaditos Que se llama Aulai Y los dejo ahí Para que lo escuche Dale Muy bien Listo Por lo menos El comienzo Del primer tema ¿Querés? Dale Vamos a ver cómo sale Dale Vamos a ver cómo sale 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 ¿Se escuchó algo? Sí Muy bien Sí Nos quedó con ganas De seguir Pero bueno Mirá Te vamos a comprometer Que por medio de Patricia Que nos hizo el contacto Que nos envíen todo el material Nosotros aquí Va a ser un placer Poderlo difundir Dani Pero esto ni lo dudes Que te vamos a ver todo Todavía esto es nuevo No lo escuché nadie Lo estás escuchando vos Qué privilegio Y toda la audiencia La radio Que qué bueno Sí Y obviamente Obviamente También te cuento Que le había un tema De Abel Pintos También viene en el disco Incluido Ah, sí Yo ya estuve aquí Ajá Sí Así que bueno Está velladito Tiene todo un poco Cumbias Un par de cumbias Muy lindas Y bueno Espero que un tema lento También que está muy bueno Que el tema lento Se llama Sin ti este mundo No lo aguanto Muy bien Está buenísimo Muy bueno Que se viene Perfecto Dani Te comento Acá nosotros tenemos En Coronel Moldes Uno de los salones Donde se hacen Los famosos bailes Populares Que es el salón Del Club Belgrano Ojalá pronto Podamos estar Disfrutando Por qué no De vanguardia Aquí en nuestra ciudad Mirá Yo creo que no Llamo nadie De moldes Todavía Bueno pero Obviamente Sería un gusto Poder Hablar con la gente Del club La comisión O quien maneje El tema de los bailes Ahí en moldes Para que nosotros Podamos ir con la banda Sería Dale Dani Sería espectacular Bueno Desde ya también Bueno Agradecerte Por la buena onda Por el tiempo La dedicación Bueno Hacia nosotros Que somos también Los que por ahí Los que Estamos Entre los músicos Y también Los oyentes Que nos piden A diario Los temas Así que bueno Intentamos Complacernos a todos Bueno Gracias Gracias A vos Porque estamos Siempre De lo mismo Estamos De lo mismo Todos Los productores Radio Productores Músicos Cantantes Estamos De lo mismo Difundimos la música Nuestra música Quiero que nos guste Tanto De Cuarteto Y bueno Gracias por el apoyo A esta banda Porque socialmente Feliz día Feliz día Bueno Muchísimas gracias Nos olvidamos Nosotros Nosotros Le damos importancia Siempre En nuestro estado Feliz día Para vos Para todos Los productores Lo puse Lo publiqué En mi twitter Lo publiqué En las redes sociales Que aprovecho De haber sido En las redes sociales Para que la gente Pueda ir a vanguardia Si Decime Nuestro facebook Oficial Es vanguardia oficial Ahí hay fotos Videos Hay La cartelera De los lugares Donde vamos a estar Tocando siempre El fin de semana Ahí pueden ver todo Después nuestro twitter Por la gente Que sigue twitter Es Arroba Vanguardia Off Es nuestro twitter También para que estén Atentos A la gente Que maneja twitter Y bueno Ojalá que se vea Bueno Que podamos ir Pronto Dale Sería un gusto Dani Toda la suerte A seguir Por este camino Que es En llevar la música Hacia todos los lugares Hecho con el corazón Como sabemos Que se hacen las cosas Y bueno Y a seguir disfrutando De todo Lo que te toca ¿No es cierto? Gracias Gracias La verdad que yo lo estoy Disfrutando mucho Porque es algo muy lindo Y bueno Ojalá que nos veamos pronto Nos conozcamos Maestro Dale Perfecto Y obviamente Con el ok De la gente Si la gente Quiere Y le gusta esta banda Vamos a poder Llevar la banda A la zona pronto Perfecto Dani Muchísimas gracias Un abrazo Para vos Y para todos los valientes Muy bien Gracias Así entonces Cumplimos con lo prometido Como lo habíamos anunciado Durante la semana Dani Guardia De Vanguardia Así es Bueno Ahora es con su nueva banda Que por supuesto Bueno Gracias Gracias